No. 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 Soy lo que no contesta con aburrimiento, deber separar en su agenda. Algún tiempo a mi necesidad que va creciendo en su interior. Ah, buena hora te veo bien, pero sí, deja el baile a buscar otro bailar aboré. No me dejes bailando a mitad de nuevo. Ay, no me dejes mis hielos. Cuando haces falta es que te vas, si no haces falta es cuando más te veo. Te veo bailando, te veo gozando solo, pero si me ves a mí con esa posición, papito, sufres tiempo. Como el día que es bailando a mitad de nuevo. Cuando haces falta es que te vas, si no haces falta es cuando más te veo. Qué bueno, qué bueno que estás llegando, si yo te estaba esperando, si no me dejes en baila a mitad, porque ahora se pone bueno. Cuando haces falta es que te vas, si no haces falta es cuando más te veo. Como el día que es bailando a mitad de nuevo. Cuando haces falta es que te vas, si no haces falta es cuando más te veo. Tú me dejaste engullada con deseos de bailar, regresas de madrugada pensando que estoy, lo siento, otro cupón. Cuando haces falta es que te vas, si no haces falta es cuando más te veo. Ay, yo buscando sentimientos, buscando sabrosura y tú. Cuando haces falta es que te vas, si no haces falta es cuando más te veo. Mano para arriba a todo el mundo, mira. Cuando haces falta es que te vas, si no haces falta es cuando más te veo. Cuando haces falta es que te vas, si no haces falta es cuando más te veo. Papá, dale a la cintura, pero si no puedes con esto voy a pedir ayuda. Papá, dale a la cintura, pero si no puedes con esto voy a pedir ayuda. Cuando haces falta es que te vas, si no haces falta es cuando más te veo. Tú sabes que no me pegas, la palabra aburrimiento. Cuando haces falta es que te vas, si no haces falta es cuando más te veo. Ay, si tú sabes que yo soy un mambo, papi.